¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro vídeo más para el canal. Yo soy Jota Naranjito y hoy ¿con qué venimos? Cuarto episodio, cuarta semana seguida de preguntas y respuestas aquí en el canal donde ustedes, mayoritariamente Sebas, ya lo saben, pero donde ustedes me están poniendo a Naranjito al descubierto, amigos. Entonces, bueno, vamos de una vez con las preguntas. A toda pastilla, de fondo, ¿qué tendrán? ¿Tendrán partidas de Infinity Warfare? ¿Nucleares? ¿Partidas a Sniper? Creo que tienen. Entonces, espero que les guste. Ahora sí, empezamos bien. Empezamos bien, Sebas. Empezamos bien. Cuatro preguntitas. Hay ricolinas que creo que no ameritaban cada uno a su espacio, pero que puedo responderlas todas como si fueran una. Entonces, hermano Sebas, un saludo y un fuerte abrazo. Muchas gracias por tus preguntas, pero bro, deja el espacio a los demás para preguntar. ¿También quieren, no? Pero venga, va. ¿Canción favorita? Creo que no lo tengo tan presente, pero puede ser Ricochet. Puede ser Ricochet de Star Set. ¿Cierto? No la utilizo nunca aquí en el canal porque tiene derechos de autor, pero es muy buena canción. Me encanta esa canción. Siguiente. ¿Posición del Kamasutra favorita? No conozco ninguna de más del 69 y no puedo decir que sea mi favorita, pues básicamente porque no he probado ninguna. Entonces, no sabe, no responde. ¿Superhéroe favorito de Marvel? Facilísimo. Spider-Man. ¿Cantante favorito? Ush. Muy buena. Muy buena. Tendría que revisar mi playlist, la verdad. Es que hay muchos géneros. Hay muchos géneros y en cada uno podría decirte uno. Un cantante. Si me tuviera que quedar con un cantante. Ah, no. Ah, sopota. No, no podría, la verdad, bro. No podría. Más que nada los grupos son más que nada lo mío. Y si me preguntas por mi favorito, Simple Plan. Simple Plan es mi banda favorita de todos los tiempos. Entonces, espero que te hayan gustado mis respuestas, hermano. Y no te decepciones. Bueno, entonces, ya lo sabes. Un saludo y un abrazo. Y deja comentar a los demás. Venga. Siguiente. Angelit Segura. Ya lo saben. Joaquín Ignacio Zamorano Seura. El hombre con el mejor nombre del planeta. Ya lo sabemos. Pero venga. Un saludo, hermano. Y un fuertísimo abrazo que vi que me pediste un saludo la otra vez. ¿En qué ciudad vives? En Bogotá, Colombia. Por si no lo saben. Latinoamérica. Para que se ubiquen. Para que se ubiquen. Venga. Entonces, gracias, hermano, por la pregunta. Creo que ya la había respondido cuando hice el 50 cosas por breve. Pero no pasa nada. Ahora que me estoy dando cuenta, nadie ha visto ese video. De 50 cosas sobre mí. No sé ni para qué lo hice, entonces. Pero bueno. Venga, vamos. Siguiente. ¿Jugaste Call of Duty... Eh, perdón, perdón, perdón. Un saludo y un fuertísimo abrazo para el compañero Hacker Modern Warfare. Gracias por tu pregunta. ¿Jugaste Call of Duty Road to Victory? Eh, la verdad, no. No tengo idea de lo que es Call of Duty Road to Victory. Entonces, no, bro. No. Muchas gracias por tu pregunta. Siguiente. Otra vez el compañero Hacker Modern Warfare. Bueno, otro saludo y otro fuertísimo abrazo. No tan fuerte como la otra vez, que la otra vez sí me lastimé, lo, bro. A ver. ¿Tienes a tu media naranja carita de Pac-Man? Tú me entiendes, XD. No, hermano. No tengo mi media naranja. No, no, no. Nada de eso. Nada de eso. Pues yo les voy a explicar. Déjenme tomar agüita para la cena. Es que es buenísima. Frutinho este. Muy bueno. Frutinho, deberías contratarme. Cuando uno es youtuber, por lo menos como yo, que subo video todos los días, que estoy guionizando todos los días, que además estoy estudiando, que creo que más adelante hay una pregunta relacionada a eso. No se tiene tiempo para salir a la calle y congeniar con chicas. Entonces, nada que hacer, porque si no lo sabían, sí, a mí me gustan las chicas. No, no hay tiempo, amigo. No hay tiempo. Entonces, no. Básicamente es por eso, porque no se puede. El youtuber es un ermitaño por naturaleza. Entonces, nosotros los ermitaños, pues nos quedamos solos. Pero estamos bien, porque tenemos Call of Duty. Tenemos sobre todo a la madre patria. Entonces, gracias por tu pregunta, hermano. A ver, otra vez el Sebas. Otra vez el Sebas. Brutal. Esto es un espectáculo. Pero venga, va, hermano. Un saludo. Ya lo sabes. Muchos saludos. Te llevas tú. Muchos saludos. Vas a tener una mina de oro cuando este canal tenga un millón de suscriptores. Ojalá. Venga. ¿Messi o Cristiano? Cristiano. Entiendo que Messi es un goleador, es un jugador superior en cuanto a fútbol. Pero Cristiano me gusta más, porque es más goleador. Y además la filosofía de vida de Cristiano me gusta más. Además, es el bicho. ¡Sí! Entonces, por eso, básicamente. ¿Por qué David Ospina no es presidente de la nación? Es una gran pregunta. Y no es presidente, pero como mínimo debería ser ministro de defensa. Porque ese hombre no deja que se nos meta nada. ¡Nada! Entonces, impresionante, hermano. Gracias por las preguntas. A ver. Un saludo y un fuerte abrazo para el cazador del shitpost. A ver. Elegí, pibe. ¿El Gulag o la prisión de Borkuta? Según he visto, no sé si en el Gulag los ponían a hacer trabajos forzados. Diría yo que sí. Pero creo que es peor la prisión de Borkuta. Además, por el tiempo. Entonces, creo que prefiero el Gulag. Creo que dentro de todo sería más suave. A ver. En todos los universos de Call of Duty existe Resnob. Es lo más probable. Es muy probable que así sea. ¿Para ti cuál sería el arma ideal? Uff. No sé a qué te refieres con arma ideal. Mi tipo de arma ideal es el fusil de asalto. Porque sirve para todo. Para distancias medias, largas, cercanas. Para todo. Aunque ahora que lo pienso, hay muchos subfusiles que cumplen esto mejor. UMP-45 de Warfare 2. Peacekeeper de Black Ops 2. Que son subfusiles que cumplen una labor muy buena a todas las distancias. Y todo. Pero. Uff. ¿Sabes qué arma? ¿Es el arma perfecta? ¿Es el arma definitiva? La Honey Badger de Call of Duty Ghost. Me parece para mí la mejor. Rusheo. Larga distancia. Todo. Todo, amigo. El silenciador integrado. Todo. Todo en esa arma es brutal. Honey Badger, mi arma ideal. A ver. ¿Cuál es el que más se ha acercado? Honey Badger. ¿Cuál es tu recompensa de racha favorita? Recompensa de racha. Mi racha favorita. Querrás decir la nuclear. La nuclear. No hay nada más bacano que sacártela y ¡pam! Terminar la partida y ganarla. Como la otra vez en Vanguard. Fue espectacular. Entonces, hermano. Muchas gracias por tus preguntas. Lo siento si voy a tope. Pero es que son muchas. De verdad. Se están dando garrita. Pero bueno. Venga. Vamos a ver. ¿Por qué el Sebas está dejando tantas preguntas? Un saludo y un fuerte abrazo para el perro de Jai. No lo sé, hermano. No lo sé. Y lo peor es que abajo nos deja una pregunta. ¿Se come el pastel o se sienta en él? Creo que todos sabemos de qué es. Hay dos sillas. Te tienes que sentar en una. En una hay un buen nepe. En el otro hay un buen pastel. Claro, te tienes que sentar una. Y comer lo que hay en la otra. Yo creo que me siento en el nepe. Y me como el pastel. Porque, bueno. Sí, tengo un nepe. Pero, pues. Por lo menos tengo el pastel. En cambio, me siento en el pastel. Y para más colmo. Me como lo otro. Eso es doble castigo. En cambio, en el otro solo hay un castigo. Por lo cual, me siento. Qué asco, qué asco, qué asco. Bueno. Un saludo y un fuerte abrazo. Para el señor Kaká. Para el señor Kakás. Kakás. No sé cómo se pronuncia, hermano. Un saludo y un fuerte abrazo. ¿Te gusta el anime? Creo que es evidente que sí, hermano. No me has visto cuando traigo mi chaqueta de Dragon Ball. O mi camiseta de Dragon Ball. O los videos que hice en el pasado sobre Boku no Hero Academia. No, sí, en serio. Me gusta mucho el anime. La verdad. Me gusta muchísimo. Mi favorito de toda la vida. Dragon Ball Z. Ya lo sabes. Aunque estoy leyendo el manga de Dragon Ball Super. Yo no era mucho de leer mangas. La verdad. Tengo que reconocérselos. Nunca me había gustado el blanco y negro. Estas cositas. La diferencia temporal. Pero es que mi hambre por Dragon Ball me superó. Y además encontré al Maestro Senkaizeta. Un canal en YouTube que les recomiendo mucho. En el que sube en los capítulos del manga animados. Entonces me estoy viendo Dragon Ball Super. Está espectacular. Está espectacular. La saga de Granola está buenísima. No tanto como la mamá de Granola. Ay, Dios mío. Dios mío. Dios mío. Pero sí, hermano. Me encanta el anime. One Punch Man. Death Note. Boku no Hero Academia. No he visto Naruto. Estoy muy tentado a ver Naruto. La verdad. Y todos estos. Más que todos los shonen. Como te podrás dar cuenta. Pero sí. Me gusta el anime. Un saludo, hermano. Muchas gracias por tu pregunta. Vamos a ver. Ya estamos cerca del final. Y como siempre, Sebas. Como siempre, Sebas. Esto es increíble. Vamos a ver. ¿Qué lo motivó a crear el canal acerca de Call of Duty? No sé si. No estoy seguro de si ya respondió esto. Pero ni modo. De X. O sea. Es una gran pregunta. Creo que no me la habían hecho. Y creo que no la había respondido. ¿Por qué hice mi canal de Call of Duty? Pausa de hidratación. Agüita para la S. Muy buena. ¿Qué? En su puta madre. Otra vez. A ver. ¿Qué me motivó a que el canal fuera de Call of Duty? Fácil. Creo que es el juego al que más tiempo le dedicaba. O sea. Por ejemplo. Los Gears me pueden gustar más. Por ejemplo. Halo. Pero Call of Duty es el juego al que más tiempo le dedicaba. En el que más control y manejo tengo. Además de que creo que es el más espectacular a la hora de ver un gameplay. No te diviertes tanto viendo un gameplay de Gears. Uno de Halo. En comparación con uno de Call of Duty. Todo apuntaba a que fuera Call of Duty. Más espectáculo. Yo tenía más dominio sobre el juego. La mayoría de los youtubers que veía era sobre eso. Entonces tenía más puntos de referencia. Alfa Sniper ya lo saben. Entonces básicamente fue por eso hermano. Una conjunción de factores. Pero básicamente fueron esos. Gracias por tu pregunta hermano. No me la habían hecho. Muy original. Muy interesante. Y la última pregunta de hoy. Son varias además. Venga entonces hermano. Un saludo y un fuerte abrazo para el compañero Slippy Game. A ver. ¿Dejarías de subir Call of Duty? No. Es el contenido principal de mi canal. Es lo que más me gusta subir. Es sobre lo que más sé. El de la masa morra. Bueno. Ya se fue el señor. Gracias. No amigo. Es el contenido principal de mi canal. ¿Cómo crees que voy a dejar de subir Call of Duty? Nunca. Nunca en la vida. A ver. No sé si te lo han respondido. Asumo que no sé si te lo han preguntado. O no sé si lo has respondido. Pero. ¿Por qué J. Naranjito? Es una gran pregunta hermano. Es una buena pregunta. El origen de mi nombre. J. Porque mi nombre es Juan. Si no lo sabían. Mi nombre es Juan Esteban. Juan. J. Naranjito. Porque mi apellido es Naranjo. Mi apellido es Naranjo. En el colegio. Todos mis amigos. Mis cercanos. Mis allegados. Profesores. Todo. Todo el mundo. Naranjito. Naranjito. Naranjito pa' todo. Se quedó. Se quedó. Estaba buscando un reemplazo para AJ Gamer. J. Naranjito. Perfecto. Me vino de perlas. Entonces. Básicamente por eso. J. Mi nombre. Naranjito. Mi apellido. En diminutivo. Más o menos. Así. Espero que te haya quedado claro hermano. Y espero que te guste. Sé que no es la manera más original de elegir un nombre. Pero pues ahí está. Está bastante bien. Es una seña identitaria por lo menos. A ver. Pasa mi invitación de Discord. El servidor está muerto hermano. El servidor está más muerto que Ghost. A ver. Y por último. ¿Subirías más tops? Por supuesto que sí hermano. Tengo muchos tops pensados por hacer. Un saludo a ser hermano. Un saludo. Muchísimas gracias por tu pregunta. Y a todos ustedes. Muchísimas gracias por participar en estas preguntas hermano. Estas fueron las 10 de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben. Si tu pregunta no apareció aquí. Tranquilo. La otra semana va a aparecer. Tengo muchas. Muchas ahí pendientes. En la nueva publicación que hice. Yo creo que van a ser estas. O sea. Las que tengo en esa publicación. Guardadas. Que son 30. Y ya. Y vamos a dejar hasta ahí las preguntas. Hasta dentro de un buen rato amigos. Pero bueno. Espero que les haya gustado mucho. Den un like si así fue. Y nos vemos mañana. Que tengo que seguir grabando videos. O sea. De verdad. Hoy. Ahorita. Es un lío temporal. Ya grabé 3 videos. Y todavía tengo un cuarto por grabar. Pero bueno. Nos vemos mañana amigos. Adiós. ¡Woo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!